...pareja de una enorme paridad, creo que con estilos diferentes, con matices, porque son equipos que tienen el fútbol de diferente forma, me parece que Boca es un equipo más directo, Boca es un equipo en la cual las transiciones tienen poca elaboración, y River es lo contrario, River tiene sobre todo en la zona de gestación, en mitad de cancha, jugadores de muy buen pie que combinan precisión con velocidad, son más asociativos. Va a ser muy táctico, va a ser muy intenso, ahí está el punto clave, en la intensidad que van a poner los dos, posiblemente Boca siendo local va a tener un poquito más de obligación de ir a buscar el partido, pero van a ser dos partidos parejos, llegan los dos sabiendo que es un partido histórico, que obviamente el que gane va a quedar en la historia, no solamente del fútbol sino del hincha, si para mí el que hace el primer gol, el que abra el partido, va a tener a partir de ahí muchas posibilidades. Yo presiento como que no va a ser el partido y revancha con muchos goles, presiento como que van a ser partidos parejos y con pocos goles, que también va a tener suma importancia para nosotros, que hemos hecho eso alguna vez. El tema del arco, supuestamente creemos que se van a definir en pequeños detalles los partidos, y dentro de esos pequeños detalles puede estar la actuación de los dos arqueros. El River en este momento tiene el mejor arqueo de fútbol argentino, y bueno, ojalá para nosotros, lo siga siendo, pero cada partido es una historia aparte. Siempre un superclásico tiene un motivo para ser mejor y más importante que el anterior, siempre tiene condicionantes, y en este caso nada más y nada menos que la final de una Copa de Libertadores de América, algo inédito, algo que en 57 años no se había producido. Entonces yo creo que es una distinción para los futbolistas, y por sobre todas las cosas, que esto es algo muy importante, este partido vuelve a colocar al fútbol argentino, a un hecho cultural como es el fútbol, en un centro de atención no solo para todos los argentinos, sino a nivel mundial. Y creo que esto es algo que nosotros necesitamos recuperar. El protagonismo de un hecho cultural tan importante como es el fútbol para nosotros, un hecho cultural que nos hizo ser admirados en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que piensan que la sociedad argentina no es apta para asistir a un partido de fútbol. Yo creo que se lo subestima al habitante argentino, a la sociedad argentina, y a los valores que tiene el argentino. Jugué 10 años en River, jugué del 73 al 83. Todos los partidos que jugué, no recuerdo cuántos River Boca jugué, los jugué con hinchada visitante. Así que imagínate lo que ha cambiado, no solamente el fútbol, sino la sociedad. Hacen más ruido los violentos, que son menos que aquellos que somos la mayoría, y que queremos asistir a un partido de fútbol con nuestros hijos, con nuestra familia. En una época que me marcó un poco por lo que te iba a contar, veníamos de no conseguir un título por 18 años, una época muy mala de River, y en el año 75, con la llegada de Ángel Labruna, y un equipo renovado de River, jugamos el primer clásico en la cancha de Boca de noche, se jugó ese partido, y ganamos 2 a 1, tuvimos la suerte de ganar 2 a 1. Yo sentí en ese partido, de que River se estaba probando el traje de campeón. Tuve esa sensación y ese partido me marcó, porque no solamente fuimos campeones del Metropolitano, sino también fuimos campeones del Nacional. Yo me enfrenté muchas veces con el Kuki Silvani, y eran enfrentamientos muy duros, y hasta alguna vez hemos chocado en el partido, yo era el arquero Boca, en el centro delantero de River, y vos sabés que la vida y el fútbol nos llevó a ser compañeros. Y pasamos de la rivalidad a la amistad, y somos amigos. Han pasado 20 y pico de años, y somos amigos, nuestras hijas son amigas. Entonces, yo siempre digo una cosa, que el fútbol une. Una historia realmente triste, una niña casi adolescente de 13 años.